¡Hey! ¿Qué pasa, Widers? Aquí Oskasel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, nos encontramos en un nuevo gameplay de Minecraft. Hoy, chicos, vamos a enfrentarnos a un reto bastante difícil y es que vamos a intentar superar 3 récord Guinness de Minecraft. Obviamente, superar 3 récord Guinness de Minecraft es algo bastante difícil, así que yo voy a darle 100% de mi nivel como jugador de Minecraft para intentarlo, pero no prometo que pueda conseguirlo. No obstante, si me quieres ayudar a lograrlo, puedes hacerlo de 3 maneras. Lo primero, suscribíndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Lo segundo, reventando ese botón de me gusta. Y lo tercero, siguiéndome en mis redes sociales que las tenéis en la descripción. Y nada, chicos, si vosotros ya habéis hecho todo lo que os he pedido, pues ya no queda nada más que ir a por los récord. El primer récord que vamos a intentar superar en el día de hoy trata de conseguir domar la mayor cantidad de lobos de Minecraft con tan solo un stack de huesos, es decir, con 64 huesos. El récord está en 33 lobos, así que lo veo bastante complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen los jugadores. Vamos a ver cómo lo hace el jugador que tiene el récord actualmente. Vale, como vemos, este chico lo único que hace es que va colocando los lobos y les va dando clic derecho con los huesos y poco a poco lo va consiguiendo. Este récord, sobre todo, no tiene nada que ver con habilidad, sino con suerte, ya que como veis, pues él genera los lobos y prácticamente con el primer hueso que les da, automáticamente los doma. Yo tengo muy mala suerte, es decir, yo tengo la peor suerte de todo Minecraft, así que seguro que solo consigo uno, dos o incluso tres, pero bueno, yo voy a dar lo máximo para conseguirlo. Atentos que solo le quedan tres huesos, uno y ya va por el perro número 34 y el 34, como veis, no lo consigue. Pero consigue la cantidad bestia de 33 lobos domados con un stack de hueso. Yo solo voy a intentar ahora y va a ser un auténtico desastre. Vale, chicos, ya tengo construido todo el escenario, todos los huequecillos con vallas para spawnear a los perros. Yo voy a hacer como este chico, voy a colocar un perro y voy a intentar domarlo y así sucesivas veces y luego cuando terminemos, yo como veis no tengo carteles, así que tendremos que contarlos manualmente. Chicos, aquí no hay tiempo, es decir, es hasta que acaben los huesos, así que por favor, desearme suerte y espero que esto salga bien. Vamos a por ello, generamos el primero y... ¡Eh! Chaval, vale, con el primer hueso lo tenemos. Vale, vamos muy bien. Aquí, aquí ya la liamos, este nos ha costado tres, pero creo que llevamos un buen ritmo. Creo que llevamos bastante buen ritmo, ¿no? Por favor. Vale, vamos a empujar a este. Bueno, aquí, aquí queda que no pasa nada. Vale, este... Ostras, cuatro, cinco, seis, seis huesos, tío. Este me acaba, me la acaba de liar, me la acaba de liar. Por favor, perretes, ¿podéis spawnear dentro? Vale, este lo tenemos. Este ha salido ahí medio fuera, pero es suficiente. No sé cuántos me ha consumido, ¿vale? Vale, muy bien. La verdad es que hemos tenido un inicio muy bueno. ¡Hemos tenido un inicio muy bueno! ¿Pero qué dices? Pero si llevo cuatro y ya llevo menos de un stack. Vale, este al uno, este ninguno. Habéis visto que durante un momento he ido a pasar de largo a ver si colaba. Por favor, perrete, no. Nada, esto, este récord es imposible. Si llevo... Creo que llevo once, para que os hagáis una idea. O ni eso. A ver, vamos. Ahí lo tenemos. Me quedan diez huesos. Nada, esto, esto yo no lo consigo ni de lejísimos. Es decir, tengo que haber quedado súper lejos. Mirad, no he conseguido ni este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete lobos. Diecisiete lobos y el récord estaba en treinta y tres. ¡Ostras, qué pringao que soy! Vamos a hacer otro intento a ver si tenemos más suerte. Porque como ya habéis visto, esta ha sido una desgracia. Tan solo diecisiete lobos. Venga, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. El inicio fue bueno. Y en este también lo está siendo. Fijaros, dos huesos. Vale, todo lo que sea uno o dos huesos, creo que no me complica la vida. El problema está aquí. Cuando este perrete me ha costado cuatro. Vale, uno. Muy bien. Este dos. Vale, seguimos todo guay. Creo que vamos a un nivel bastante, un ritmo bastante mejor que el anterior. Pero ya me la están liando. Venga, uno. Muy bien. Tú también, por favor, perrito. Dos, tres. Vale. Y llevamos bastantes más. Bueno, este se queda afuera, pero no pasa nada. No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Pero cuántos llevas! Vale, este lo dejamos aquí para luego contarlo. Vale, esta es la primera. Todo guay. Yo con superar mi propio récord personal, que ha sido 17, me conformo. Madre mía, vaya récord, ¿eh? Tres seguidos a tan solo un hueso. Vamos, por favor, perrete. Ahí está. Vamos a generar este también. Este lo siento. Ahí está. Uno. Vale. Dos, tres. Ostras, cada vez parece que me cuesta más. Uno. Vale, creo que voy a ir mejor que antes, chicos. Creo que podemos tener suerte y superar mi propio récord personal. Me quedan tres huesos. Me quedan dos. ¡Por favor! No puede ser, tío. No puede ser. El último nunca se ha capado, Marlo. A ver, chicos. Vamos a hacer el recuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Veintidós lobos. Bueno, he conseguido superar mi récord, pero como veis, me he quedado todavía bastante lejos de este récord de treinta y tres lobos. Creo, chicos, que es prácticamente imposible superarlo. Hay que tener mucha, mucha suerte, pero obviamente os reto a vosotros a probarlo. Y si lo conseguís, pues dejármelo en los comentarios. Nos vamos, chicos, a por el siguiente reto que trata en ver quién es el jugador que consigue generar más muñecos de nieve, snowmans, en tan solo un minuto. Actualmente el récord está en setenta snowmen, es decir, bastante difícil, pero yo soy un jugador muy hábil y muy rápido en Minecraft, así que de verdad creo que puedo superarlo. Vamos a ver el vídeo, que en principio tan solo debería durar un minuto. Y aquí vemos la estrategia de este jugador. Lo que está haciendo es colocar bloques de nieve, todos en línea recta, hasta, pues, conseguir, me imagino, que los setenta que se propuso. Vamos a ver si comete algún error o se mueve lento, o más lento de lo que yo creo que me puedo mover, ¿vale? Eso es bastante superable, ahí ha estado súper lento, eso me gusta. Y vamos a ver, mi estrategia será, yo creo que la misma, hacer un agujero en el suelo, más o menos de, bueno, yo lo haré de setenta y uno para superar el récord por uno. Y vamos a ver qué tan difícil es. Vale, el chico sigue colocando bloques de nieve y por lo que veo, vale, iba a decir que los tenía justos, pero no. Vale, fijaros que se mueve muy lento, es decir, los intercambios de colocar los bloques son muy lentos. Creo que podemos conseguir este récord sin ningún problema, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio, aunque setenta es que es mucho, setenta son muchos snowmans. Ahí va, yo creo que el hombre va en tiempo, si no, no le habrían dado el récord, así que eso no hace falta completarlo. Fijaros qué pedazos de fallos comete ahí y se le acaba el minuto y efectivamente consigue llegar a setenta snowmans. Vamos a intentar nosotros hacer setenta y uno, así que vamos a por ello. Pues bueno chicos, ya tengo construido el escenario donde vamos a spawnear a los snowmans y como veis cada diez bloques tengo colocado un bloque de diamante con un cartelito para poder ver cuántos llevamos. Por aquí llevaríamos cincuenta, por aquí llevaríamos sesenta y por aquí llevaríamos setenta. Y el siguiente que es el setenta y uno que es el que nosotros tenemos que conseguir llegar para superar este récord. Yo voy a hacer una pequeña modificación al escenario que tenía este chico y es que en el setenta y dos voy a colocar unas escaleras para que a la hora de construir, pues me sea mucho más fácil. Muchas gracias móvil. Obviamente también vamos a hacer lo mismo aquí y así a la vuelta pues también podré fácilmente colocar bloques de nieve y subir y darme cuenta de que tengo que darme la vuelta super rápido. Así que chicos, ya tengo aquí preparado en el móvil el contador de un minuto, aunque vosotros ya tendréis también uno en pantallita. Y me voy a poner en mis posiciones, voy a colocarme todo de nieve que no sé por qué lo tengo así de raro y me voy a quitar el creativo, que el chico lo hacía así, todo el mundo lo hace así. Así que yo también, en principio chicos, creo que puedo conseguirlo, así que voy a ponerme manos a la obra, voy a darle a iniciar y cuando llegue el minuto oiremos la campana del clorómetro y veremos si lo he conseguido o no. Así que 3, 2, 1, vamos, espérate, vamos a por ello, ahora sí que sí, vamos, vamos, vale, ti, 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 vale, yo quise ser súper rápido. Mis estrategias son intentar no cometer ningún error como hacía ese señor en la hora de la construcción. También andar rápido y rápidamente cambiar los bloques de nieve antes de que se me acaben, como acabo de hacer, y estar atento de cuando llegue el momento de las escaleras, que aquí lo tenemos. Vale, la verdad es que lo he hecho bastante rápido, estoy contento, estoy contento. Ahí estamos, me quedan 37 segundos Creo que voy bastante bien Vamos a cambiar al siguiente stack de De nieve, ahí vamos Y cuidadito que tenemos que estar ya cerca de tener que Empezar a colocar las calabazas, eh Ahí seguimos, y ahí lo tenemos Vale, chicos, a colocar calabazas, vamos No, vale, como me equivoqué la tengo liada, eh Ahí está, ahí está, no puede ser Ostra, ostra, vale, es muy fácil liarla Es muy fácil liarla, a no ser que Dejes el botón derecho pulsado, ahí está el truco Me quedan 10 segundos, me quedan 10 segundos Y no sé por dónde voy Vamos, 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 corre, por Dios, Carlos, que tienes que llegar al 71 ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¡Sí, sí me sobra el tiempo! ¡Ahí está! Mirad, escuchad Ahí lo tenemos, récord superado Fascinante, y encima se escapa Por las escaleras, fascinante Chicos, por favor, cállate ya Cállate, ahí está, pues nada Récord conseguido, tendré que Intentar, es más, creo que se puede llegar a 80 Y no sé, a lo mejor tengo que sacar este Clip y todo para subirlas a página y que me den el récord Mami, así es que soy un maldito profesional Y llegamos, chicos, al último récord Que vamos a intentar superar En el día de hoy Este récord consiste en lanzar Mediante un cañón de cerdos A un cerdo lo más lejos que puedas Actualmente el récord está En 240 bloques Me parece una burrada Y no sé si podré conseguirlo porque no se me ocurren Modelos o maneras de lanzar cerdos En largas longitudes Pero bueno, vamos a echarle un vistazo Y vamos a ver, vamos a ver Cómo lo hizo este chico Por lo que veo, lo que ha hecho es Colocar un montón de cerdos Rompe un bloque Y salen todos volando Vale, ahí está En el vídeo también te digo que he grabado Con una tostadora Más que con un ordenador Porque tiene más lag Que la leche Vale, ha colocado un montón de cerdos Yo en mi caso, como estoy jugando La última versión de Minecraft Solo podré colocar 25 Y por lo que veo Él no ha utilizado ningún mecanismo de redstone Para que los cerdos se lancen Lo único que ha hecho es colocarlos muy, 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 muy alto Que será un poco lo que haga yo Pero yo pondré algún mecanismo de redstone Para intentar superarlo Vale, este chico lo que ha hecho es colocar un montón de placas de presión Para ver hasta dónde han llegado los cerdos Fijaros que por aquí ya están palmando Muy, muy, aquí burrada Yo lo que haré será mirar dónde ha caído la última chuletilla Y ahí será donde lo hemos conseguido Básicamente Vale, siguen cayendo cerdos Súper lejos Me parece hasta imposible Y por aquí, por lo que veo Pues ya no cae ningún cerdo más Vale Va a comprobar A ver en qué En qué última placa de presión Porque parece que son placas de presión Efectivamente A ver en qué placa de presión ha caído Ahí lo tenemos Ha sido en esa Y se supone Pues que es el bloque 240 Que partiendo de la base Que el chico ha empezado desde el cero Pues efectivamente Parece que han dado 240 bloques Me parece Una burrada Pero bueno Probablemente O bueno Yo voy a intentar superarlo Nos encontramos chicos ya en Minecraft Y como veis Tengo toda la pantalla llena de letras Justo debajo mío Podéis ver las coordenadas Y ahora actualmente Estoy en el bloque 00 Y ahora si voy hacia la izquierda Ya estoy en el 1 En el 2 En el 3 Etcétera, etcétera Lo que vamos a hacer chicos Es subir toda esta torre Lo más alto que podamos en Minecraft Creo que son 270 y pico bloques Lo más alto que podemos hacer Y esto lo voy a hacer principalmente Para ganar altura Y así pues que el lanzamiento A poco que sea Por luego extrapolarlo Sea muy grande O por lo menos Esa es mi estrategia Y por fin hemos llegado A ese último bloque Que para ser exactos Es el 256 Esa es la máxima Altura de Minecraft Lo que voy a hacer ahora chicos Es romper 3 Bueno, 2 bloques Estos me permitirá Colocar, bueno 3 bloques El suelo Y luego colocar los laterales Una especie de barrerita Para colocar a los cerdos Y que no se nos escapen Vamos a perder 2 bloques de altura Pero creo que es obligatorio Lo siguiente Por la parte de detrás Voy a colocar aquí Un pequeño mecanismo de redstone Formado por un pistón Y un bloque de slime Esto lo que hará Será lanzar a los cerditos Voy a colocar aquí Una palanca Para activarlo Aunque parece que estoy A la altura máxima ¿Cómo que estoy a la altura máxima? Si no quiero construir Solo quiero activarlo Ah, vale Que se rompe Espérate, espérate Coloco esto Un bloque de redstone Y listo Hago así Y listo Se lanza Perfecto Me ha convencido esto Voy a reconstruirla esta Que me la acabo de cargar Esto ahí Y ahora chicos Vamos a generar Los cerditos Para ello Voy a colocar Pues todos los que pueda Que en principio Debería de ser 25 A los 25 Empezarán a morir A ver, ahí está Y ya vemos que van Palmando a alguno que otro Así que No puedo generar Ni uno más Vale, listo Ahora chicos Yo debería de romper Este aquí Colocar aquí el bloque de redstone Y deberían de salir disparados Voy a Voy a Poner la distancia Renderizado Un poco más larga Porque no sé Por qué la tengo A 5 chunks Ahí está Ya puedo ver el suelo Incluso construcciones Que hemos hecho En vídeos anteriores Y ha llegado El momento De la verdad Rompo esto Y que se prepare La fiesta Rompo aquí Coloco aquí Y ahí van Que desastre Que desastre Pero ¿y cuánto han andado? Que han andado 5 bloques No puede ser No puede ser De verdad ¿Tan fracasos soy? A ver, voy a contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Bloques He conseguido Pues muy bien Soy todo un profesional de minecraft La verdad Es que no cabe duda La verdad chicos Es que no se me ocurren Maneras de lanzar a mobs Más lejos Aparte de la que ya tenía diseñada Y que como veis Pues bueno Ha sido un absoluto fracaso Si a vosotros chicos Os ocurren maneras De conseguir superar este récord No dudéis Ponedme en los comentarios Y si hacemos otro vídeo Podemos reintentar Porque esto la verdad Ha sido bastante lamentable Y bueno chicos Pues hasta aquí Llegamos con el vídeo de hoy Como siempre Espero que os haya gustado Un montonazo Y si es así Ya sabéis que estáis invitados A haceros suscriptores Del canal A activar la campanita De notificaciones A reventar ese botón De me gusta Y obviamente A seguirme en mis redes sociales Que las tenéis todas En la descripción La verdad Hemos conseguido superar Un récord de minecraft De tres Yo me quedo bastante contento Espero a vosotros Obviamente que os haya gustado Y os invito A intentar superarlos Y nada chicos Un besito Un abrazo Soy Carlos Casel Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!